Con el porte flaco sote y con los rostros bien tatuados Se pasean los chavalones dos que tres andan rapados Desde gánster en la clica más de veinte la formamos En el Isco traemos gente bien al tiro siempre andamos No le saco andar cholo casi siempre Andamos juntos las veinticuatro siete por si sale algún debate lo arreglamos en caliente Para esto traemos juguetes bien puestos en la cajuela La saca cuarenta y siete cargadores pa'l que quiera Allá anda el compé M3 con el smith pues tiro arriba Traemos parque y manada pa' ver quien se nos anima Y si acaso más de a uno va a brincarle Aquí traemos una glac según el jale Traigan botellas de remy también blue ya se armó el abstin El OG viene llegando trae bolsitas de perlitas las tiramos las quebramos un billete enrolamos De popote pez ni parlas güera ya andan bien locas se rayan por un billete en TV traen buena flota Ya me voy con el primo pelón lo que ando Con morras el Pikachu viene llegando destrampado los chavalos nadie aquí le anda sacando Bien atravesado mi compa y la seguimos gozando con botellas de las buenas las seguimos destapando Chalingero un 300 seguido lo ven pasando por el frío en 95 dicen que pasa volando Soy el monita upside de rato los guachos me voy pa' New York y me cae un trabajo Y cuando termine el jale después paliscos me lanzo ¡Gracias!